¡En la escuela de terror ya tocan las doce! ¡Hay son mis hombres lobo que todos bien conocen! ¡La mejor alumna quiere ser la momia! ¡Todos los hechizos saben de memoria! ¡Sé que quieres inscribirte pero no estás listo aún! ¡Listo aún! ¡Oh, tanto te queremos! ¡Escuela de terror! ¡Tu nombre es tan terrible que nos llena de favor! ¡Si te gusta tu escuela, a esta no entrarás! ¡Con los velos de punta la debemos amar! ¡Aseñamos en el aula y en el parque asustamos! ¡Tu ciudad visitaremos una vez que nos graduemos! ¡Nuestras brujas, tus hechizos, te van a enseñar! ¡Ven conmigo y muy pronto te oirán gritar! ¡Aquí quiero estudiar la número uno para empancar! ¡Por eso cantaré! ¡Oh, tanto te queremos! ¡Escuela de terror! ¡Escuela de terror! ¡Un nombre es tan terrible que nos llena de favor! ¡Si te gusta tu escuela, a esta no entrarás! ¡Con los velos de punta la debemos amar! ¡Aquí quiero estudiar la debemos amar! ¡Aquí quiero estudiar la debemos amar! ¡Nuestra no entrarás!